bueno amigos saludos espero que estén bien en este vídeo les voy a estar mostrando cómo es que voy a hacer una fascia suspendida alrededor de todo este baño e inclusive vamos también a hacer el marco para este pero no no un marco sino que una base que va a venir desde el techo va a venir desde el techo hasta la parte de abajo del marco del cristal y entonces va a ser un poco más ancha este cristal tiene 24 pulgadas por ejemplo yo estaría haciendo aproximadamente a 30 pulgadas de ancha que sobresalga hacia abajo por lo menos 1 o 2 pulgadas más simplemente que tengo que hacer es un cuadro con track y con stock y aquí vamos a hacer la fase suspendida pero la voy a hacer de una forma que no hice en el vídeo anterior cuando hizo una fase en un baño que simplemente había hecho una estructura más pequeña y luego hacía una estructura de 12 pies 12 de 12 pulgadas de ancho y iba a lo largo la estructura subía y encajaba con la otra pero en este caso puede ser una sola estructura y le voy a poner unos soportes a lo largo que son lo que yo le llamo los zapatitos que son una l así que simplemente para calcular cuántos materiales va a necesitar usted lo que tiene que hacer es simplemente medir que largo tiene un extremo a otro por ejemplo en 59 y tiene 85 y media así que por ejemplo el baño tiene 85 y media podemos cortar los tracks a 85 pulgadas y prácticamente vamos a necesitar uno que va a ir por este lado otro que va por acá y en el otro lado lo mismo así que son cuatro de 85 y entonces a lo ancho del baño que tiene tiene 54 a esos 54 tenemos que restarle las 12 pulgadas que va a tener que va a tener el borde de acá porque esa pieza la vamos a hacer la vamos a hacer restándole ese tamaño y va a ir luego instalada así que le restamos 24 que serían 30 serían 30 pulgadas de largo va a ser por un pie por 12 pulgadas así que vamos a hacer cuatro estructuras individuales con los zapatitos que ya ustedes me han visto haciéndolo y simplemente venimos con la estructura hecha la subimos le ponemos tornillos tascones a los zapatitos no nos vamos a poner los tornillos tascones en el techo y a la estructura que viene por este borde entonces barrenamos la pared barrenamos la dosa y le ponemos tornillos tascones siempre verificando con un nivel que esté derecho así que nada eso es lo que vamos a hacer ahora me van a ver cortando los tracks bueno amigos aquí están los cuatro pedazos de 85 pulgadas y un cuarto ahora como voy a hacer la estructura que unidad 12 pulgadas voy a cortar los stops que van a ir por la parte del centro los voy a cortar a 11 pulgadas y 7 octavos para cuando lo arme la estructura me queda 12 pulgadas cortando bulli cortando el trombazo a un calvazo para la estructura que va a dormir cortando el trombazo a la orthomazos para hacerse una muñeca cortando el trombazo para cortar el trombazo cortando la parte del trombazo cortando el trombazo cortando elor del trombazo cortando el trombazo bueno vamos a hacer la estructura de 12 pulgadas para esto pongo los tracks así y vamos a usar los stops aquí en este extremo que van por dentro y lo alineamos a 90 grados alineamos a 90 y le ponemos un clamp hacemos lo mismo verificamos la escuadra que esté a 90 y ponemos el clamp de nuevo y ponemos el tornillo bueno amigos esta estructura recuerden que tiene 85 y un cuarto entonces vamos a poner esto esto los vamos a dividir voy a poner una base una división para que tenga cuatro estos y entonces lo que tenemos que hacer es si van a poner cuatro estos pues dividen 85 y un cuarto lo dividen entre entre 5 y le da la división para que puedan poner el 4 así que la división da 17 pulgadas ya yo lo calculé entonces lo que tenemos que hacer es hacer una marca así en el 17 y entonces en el otro lado también vamos al otro extremo ponemos 17 marcamos 17 marcamos 17 marcamos 17 acá y entonces 17 más 17 da 34 así que el siguiente iría a 34 pulgadas y lo mismo en el otro extremo 34 pulgadas y ya tenemos la división prácticamente ya podemos ponerlo los estados los podemos ir poniendo así de esta forma giran esto así y según la marca pues entonces ponemos los tornillos vamos a ponerlo a a a a a a a ¡Gracias! Bueno, ahora vamos a hacer los zapatitos, los vamos a cortar las 6 pulgadas para entonces ponerlos aquí en los stop para darle la altura simplemente yo lo hago de 6 pulgadas me gusta esa altura si usted le gusta que quede más despegada pues aumenta la altura y lo pone a 7 o a 8 a la altura que usted quiera y tenemos que verlo Y es el cuidado Bien, ahora simplemente lo cortamos a 3 pulgadas. Y abrimos 2 y cerramos 2, simplemente y doblamos y prácticamente aquí tenemos ya un soporte, lo único que tenemos que hacer es ponerle un clamp y ponerle los tornillos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a poner los zapatitos, simplemente no los voy a alinear así porque este stock no llega hasta el piso porque está dentro del track. Así que lo que voy a hacer es que voy a poner la parte de abajo del zapatito, la voy a poner, no que llegue al piso sino que voy a estar pendiente que llegue el flat con la altura del stock. Y lo mismo lo hago con todo, pero le voy a poner este clamp de esta forma y lo pongo en el centro, aproximadamente en el centro. Y miro la altura, que tenga la misma altura del stock. Entonces ahí puedo ponerle varios tornillos moscas. Y ya prácticamente está puesto, está instalado. Si quieren pueden reforzarlo y ponerle otro tornillo, por ejemplo, si le pueden poner otros dos tornillos por acá. Pero con tres tornillos está bien, está bastante fuerte. Y acá repetimos lo mismo. Y ya prácticamente está listo. Y ya prácticamente está listo. ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, vamos a hacer unos agujeros como estos. empezamos haciéndolo de un octavo y luego con la barrena de un cuarto agrandamos ese agujero para que se nos sea más fácil cuando vayamos a barrenar en el techo y 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 bueno amigos simplemente lo que hay que hacer es subir la estructura lo que podemos hacer que de la forma que más sencillo se nos puede hacer es que si marcamos con los agujeros que hicimos en los zapatitos marcamos donde va a estar cada uno en el techo y podemos bajar la estructura bajamos la estructura hacemos los barrenos y se me acaba de mover ahí cayeron los agujeros de nuevo simplemente se me movió también marcamos bajamos la estructura hacemos los barrenos la subimos y le metemos los pascones así que ahí tenemos esas marcas tenemos que saber en qué dirección va si acaso le escriben aquí una marca yo pongo una una flecha en esta dirección y para acordarme puedo marcar una flecha en esta dirección y pongo la estructura de esa forma para cuando la vuelva a subir la ponga igual de la misma manera en la que lo subí así que ahora vamos a hacer los barrenos para poner los tornillos tacón y luego entonces que tenga los tornillos los zapatitos entonces anivelamos y barrenamos la estructura hacia la losa bueno amigos ahora vamos a hacer los barrenos este es mi taladro martillo recorden que tengo el backing pero se me quedó me olvidó traerlo así que ahora sí que el polvo va a caer por aquí pero vamos a estar barrenando bueno dos ¡Gracias! 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 Ahora simplemente ponemos un nivel aquí, anivelamos la estructura. Por ejemplo, si estuviera más alta de uno de los dos lagos, se anivela y entonces se ponen tornillos hacia la losa. ¡Gracias! 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 Fijo que es una gran cantidad de menores que están los que se enviamos al nivel de la estructura. ¡Gracias! 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 Bueno amigos vamos a seguir con la instalación en el siguiente video Si eres nuevo en este canal recuerda suscribirte porque van a venir más videos próximamente así De esta forma explicativa para que tú puedas hacer lo mismo en tu casa Así que nada nos vemos en el siguiente